Van esos falsantes y dicen en su coro que vinieron a brindarme Se compra los carros que uso, se compra la ropa que uso Me enamoran las mujeres que yo mango Ya se sabe que ustedes están gelopiando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe que en Europa Ya se sabe que ustedes están gelopiando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe que en Nueva York Ya se sabe que ustedes están gelopiando Continuamos con esta entrega de Noche de Luz Controversial es una palabra que podría definir muy bien la carrera de este popular intérprete urbano Quizás muy pocos saben que era sastre antes de probar suerte en el mundo de la música como reggaetonero Recibimos en NBL a Don Miguelo Bienvenido a Noche de Luz Gracias, gracias mi amor, gracias, gracias Gracias por la oportunidad Y para mí es un placer de estar nuevamente al lado de una hermosa mujer dominicana que una vez estuvimos en una entrevista Hace mucho, creo que tú no te acuerdas Mira, que si me acuerdo Oye, ¿cuál es mi sorpresa en esta noche? Que de verte como muy adolescente te veo convertido en un hombre Sí Sí, ya te siento como hasta el peso de la hombría Lo que pasa es que ya tenemos 32 años y las cosas van cambiando y uno va conociendo mucha gente en los medios la familia de uno y todo eso van instruyendo a uno cuando tiene que irse alineando un chismán Ha visto tu evolución no solamente como artista la sientes en el hombre Exacto, exacto En todo, en todo Los comportamientos son diferentes en diferentes lugares donde uno está En diferentes lugares y me transporto a San Francisco de Macorís Mi tierra, serie 5-6 ¿Cómo era la vida en tu pueblo? ¿O cómo era tu vida en tu pueblo? Bueno, mi vida ya no ha cambiado tanto así en el sentido con los amigos que yo conozco pero fue en mi inicio fue un tiempo de mucho trabajo de mucho pasar de mucho trabajar y en el futuro ahora, en el presente la gente me pregunta ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú ves ahora mismo tu carrera? ¿Cómo tú puedes lidiar con eso? ¿Con la gente? ¿Con la fama? No, con la fama Sí, yo le digo que no que la fama a mí no me cambia tú sabes sí la fama cambia a los otros hay gente que la fama lo cambia ¿Cómo te digo? al público hay algunos amigos acomplejados que sí le afecta la fama tuya pero a mí no me afectó Es decir, tú entiendes que a ti en el término de la fama no te ha afectado en tu cambio de conducta sino gente cercana a ti ya te mira con otros ojos Sí, exactamente porque lo que pasa es que hay mucho celo Mira lo que pasa lo que pasa es que hay mucho celo Antes uno tenía tiempo para ir a una cancha de baquebol para jugar para divertirse para hacer un sinnúmero de cosas Ahora no Eso era lo que tú hacías como hobby Eso era antes, exactamente Entonces ahora cuando ya en esta etapa de la carrera de tu vida profesional ya como que no hay mucho tiempo para hacer muchas cosas de las que tú hacías antes entonces hay mucha gente que se quejan de eso pero otros que si de verdad te quieren se sienten contentos Esos son los primeros que lo entienden y dicen oye cuando tú tienes un tiempo entonces tú pasas por mi casa y seguimos vamos para el patio y hacemos un cansito una comida una vaina como lo hacíamos antes Dormimos de día y de noche full cacería Estamos hartos de la gente que se viran especialmente de la prensa amarilla De verdad que la vida pública del mundo del espectáculo me imagino que en tu caso el mundo de la música es demandante ¿Qué extrañas tú? De esa época donde no tenías tanto compromiso tanto trabajo donde jugabas basquetbol ¿Qué extrañas exactamente? Una comida un olor un momento potable Yo extraño lo que yo más extraño es mi abuela en mi casa mi abuela está en Estados Unidos ahora mismo y mi abuelo esas son las cosas que uno más extraña que uno ya no ya no como que no ya comer a las 12 como ir a donde los amigos de uno juntarse hablar chichar yo no bebía en ese tiempo yo no tomaba nada de alcohol ahora tomo un ching de alcohol para trabajar pero no porque tampoco yo es un tipo que anda bebiendo en la calle como que no me ¿Tú socialmente no sales? No porque oye que lo que pasa yo nunca he sido de la calle yo he tenido amigos de la calle y entonces en base a lo que yo veo he aprendido a hablar de mis canciones de lo que yo he visto en ellos pero yo en realidad no he sido de la calle entonces como que para mí es súper fácil yo pasarme un fin de semana en mi casa trancada yo te invito a San Francisco un ejemplo para mi casa ahí estamos un fin de semana en San Francisco podemos ir para una playa pero una playa un día de semana pues un fin de semana te dije a ti en el sentido de que podemos estar en mi casa un fin de semana y podemos cocinar chichar hablar y mirar televisión es que tú eres un tipo tranquilo claro yo voy a mi supermercado yo voy a mi playa pero yo me voy tú sabes los días que son de semana tú vas al supermercado claro y haces tu compra tú claro yo mismo yo sé lo que tengo que comprar el recadito el cilantro el ají mentira claro pero no me diga ahora que tú también cocinas claro ¿qué cocinas? pues yo vivo solo ¿y no tienes una muchacha que te tiene en la casa que te haga tu comidita favorita? ella tengo una persona que va una vez a la semana que va a limpiar y ese tipo de cosas a limpiar en el sentido general tú sabes don Miguel no se viste de chef ¿qué cocinas? ¿cuál es tu plato favorito? ¿o cuál es el que mejor te queda? si tú supieras que a mí me gusta la comida a mí me gusta la grasa pero entonces cuando yo estoy en mi casa yo no cocino nada de eso yo lo que cocino una carne por ejemplo un chilón un churraco una cosita así que son rápidas que tú la pones ahí tres minutos de un lado y tres minutos del otro y ya listo tú entiendes con papa brócoli zanahoria eso es para yo comer yo para ser rápido porque soy jarragán si soy yo solo que tengo en mi casa pero si tengo mucha gente no muchacha salga a hacer pollo pollo guisado arroyo habichuelas ¿y eso lo sabes cocinar también? claro no porque mamá me enseñó toda esa vaina y tienes buen sazón don Miguel porque estamos descubriendo una nueva faceta tuya no buenísimo porque yo no puedo cocinar malo por el hombre que cocina malo entonces tampoco puedo atender a una mujer bien de eso vamos a hablar más adelante puede decir que tú te consideras que tú sabes atender muy bien a una mujer claro cien por ciento porque el hombre que entonces no sabe atender a una mujer bien no se sabe atender el mismo bien tampoco es verdad que tú eras astre si ¿a qué edad inicia formalmente a trabajar en San Francisco? yo crecí en mi familia con mi abuelo y mi tío que allá hacía mi abuelo era astre y se hacía cachucha gorra y ese tipo de cosas y yo me crié en una máquina de de temprana edad de chiquitico que yo tengo uso de razón con mi abuela porque yo me crié con mi abuela desde los seis meses de que nací y entonces yo me crié en una máquina de cosela y dando pedalazos ahí no de esa de la hora que tú vienes y la pisa así como las que Hernán tiene un saludo a mi hermano Hernán Hernán Landel no de esa no una de las citadas de pedala ahí como un caballo eso era así eso no es igual que ahora y me crecí crecí en eso después trabajé en la zona franca y después trabajé en Saterería también ¿qué aprendiste de ese oficio que te quedé de hoy por hoy? tú sabes que de cada cosa que yo he trabajado yo he trabajado muchísimo empleo diferente pero en este mucho empleo diferente pero de cada eso he aprendido de la persona de la gente de los de los maestros que he tenido que han sido gente que son por las rayas y son bastante exigentes entonces yo soy de la gente que digo que yo por eso a veces como que cuando estoy trabajando me gusta como que estoy empapado con todo como que como yo soy que me produzco mis canciones desde ahí parte de que toda la cosa tiene que estar ordenada arreglada la ropa que voy a ir a un programa que ropa me voy a poner para ir a un concierto depende de que concierto voy tú sabes tú mismo tomas esas decisiones exacto ese tiene que trabajar conmigo no soy ordenado pero me gusta que la cosa esté ordenada oye que contradicción si porque eso es así porque tú sabes que dicen que no es limpio el que más limpia sino el que menos ensucia entonces viene siendo casi lo mismo ¿por qué te creaste con tu abuela durante los seis meses y no con tu mamá? porque mi mamá me llevó con mi abuela cuando yo tenía seis meses y y entonces mi mamá no sé no sé en realidad porque no me puedo mantener no me puedo terminar de criar y o comenzar a criar porque seis meses de vida es muy chiquito de hecho el seno me lo daba una tía mía cuando mi mamá me llevó que mi tía tenía otra hija y no sé no sé en realidad pero pero no la hubo ni tampoco me siento a pensar de que por qué pasó esto porque no pero tienes algún tipo de relación en la actualidad con ella mi mamá la vi yo cuando yo tenía diez años fue cuando la conocí y después conocí a mi mamá después la vi como no sé casi a los veinte por ahí ¿y hoy por hoy? con 32 años de edad ¿la has vuelto a ver? ¿tiene algún tipo de relación cercana? no hemos visto pero no es una relación tú sabes muy estrecha ¿vive aquí? ¿vive fuera? vive aquí en Santo Domingo antes no vivía aquí ella iba y venía no sé no vivíamos juntos ¿y por qué? ¿no guardas rencor? ¿no te hizo falta en el proceso de tu crecimiento? no ¿o tu abuela suplía esas necesidades maternas? tú sabes que quizás yo hubiese hubiese guardado rencor y hubiese discutido y me hubiese sentido mal con ella si ella me hubiese dado a una persona que no tuviera conciencia por ejemplo que hoy yo la tuviera pasando mal que mi educación fuera muy mala en mi casa que fuera un maltrato ¿tú entiendes? que mi casa hubiese sido todito delincuente y en mi casa gracias a Dios no hay ninguno de los 11 hijos de mi abuela y mi abuelo que cuando yo llegué vienen siendo 12 ninguno son delincuentes y todo el mundo era trabajando desde chiquito yo era el más chiquito de la casa o sea como que yo veo esa educación que mi abuela y mi abuela me dieron que como que no hace falta yo ponerme ahora a sacar conclusiones ni a discutir por algo que haya pasado en ese proceso de crecimiento y de tu desarrollo ¿qué justificaciones te daba ella tu abuela que fue quien te crió te educó y me imagino que para ti representa ser tu madre para justificar la ausencia de tu madre real no mira algo raro pero mira cuando mi abuela me decía tú tienes otra madre yo soy tu abuela tú tienes una mamá la mamá que te parió una que te hizo que se llama María y yo le decía a ella ahí viene mamá a hablarme ¿de qué usted me está hablando? pues yo no sabía nada de eso de hecho los tíos míos me decían que le besara la mano y yo le decía ¿y cómo yo te voy a besar la mano si tú eres hermano mío? porque yo pensaba que mi mamá que me parió que me trajo al mundo era mi abuela y yo veía que ellos no le decían mami ellos le decían mamá a mamá entonces yo le decía mamá también quizás si los tíos míos le hubiesen dicho mami en algún momento a su mamá que viene siendo mi abuela pues yo le hubiese dicho mami o sea mi abuela siempre estuvo al tanto y mi abuelo también de decirme que yo tenía una madre yo no me crié sin saber yo tenía a mi mamá de hecho cuando yo conocí a mi mamá a los 10 años a quien mi abuela me dice mira viene tu mamá para acá para la casa y yo voy ahora y con eso había una fiebre de los betas y los pejecitos esos los pejecitos que pelean más que el dianche y yo estoy comprando esos pececitos cerca de la casa y para que tú creas cuando ella llegó mi mamá María a quien ella le preguntó que dónde vivía doña Olga fue a mí me dijo muchachito dónde vive doña Olga y yo le dije yo vivía ahí en esa casa pero yo de una vez siempre se iba a ver fundi me mandó corriendo y cogí por atrás y mamá me dice mire ese tu mamá y yo agarré y le dije mamá pero ella me pregunta a mí que dónde te vivía y ella así se le salían las lágrimas y yo le pregunté a él dónde te vivía ¿te marcó ese momento? no pero son cosas es que nada de eso me marca a mí me marca a mi abuela a mi hijo mi familia que siempre han estado conmigo o sea no tengo ningún resentimiento simplemente digo eso porque quizá mucha gente ve que yo menciono tanto a mi abuelo y a mi abuelo y a mi hijo entonces dirán tú sabes qué pero quizá el cariño que yo tenía que demostrarle a ella se lo estoy demostrando a otra persona sé que también eso te ha llevado a ser muy buen padre ¿es supliendo lo que no tuviste tú en ausencia de tu madre o realmente eres un padre integral el hijo mío tiene un problema yo me creí con mi abuelo y mi abuelo mi abuelo peleaba con mi papá cuando mi papá me daba porque mi papá me pegaba para corregirte para corregirte pero no pero mi abuelo tú sabes que antes los papás de antes eran ya tú sabes predicaban con una correa en la mano era pran rin que se ahí fuam 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 entonces el hijo mío todavía no le da una pela no porque no se la merezca o no se la merezca o lo que sea sino porque yo creo que como con la violencia yo no voy a cambiar su cerebro yo creo que yo quitándole un objeto o algo yo puedo hacerlo a él mejor persona en el futuro creo que el daño psicológico sería más yo diciéndole usted no va a jugar con este juego présteme el celular usted no va a usar celular ni nada de eso ni va a ver televisión usted se va a acostar a las 7 de la noche ahora entonces ya con eso él ya lo sentiría más fuerte que yo darle un chancletazo o con una vara darle una pela como le daban a uno antes creo yo entonces mi hijo gracias a Dios dentro de lo que cabe yo le he dado todo lo que yo he podido quizá no todo lo que se merezca pero mi hijo mi hijo actualmente actualmente oye el hijo mío es más privón él cree que el artista es él ¿qué edad tiene? 6 años y él quiere un teléfono y el teléfono que él quería es el mismo que yo tenía tuve que darle el teléfono mío un iPhone y yo comprame otro pero para un niño de 6 años a ti hay que darte una pela no oye que lo que pasa lo que pasa es que como como la vida mía fue tan complicada entonces tú sabes como que ese es mi delirio yo a él le doy lo que él quiere porque él estudia y es bastante buen estudiante tú sabes muy 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 excelentemente y yo creo que cada cierto tiempo yo le doy una de las cosas que él quiere vamos a una pausa vamos a seguir conversando con Don Miguelo la historia detrás de la artista aquí en Noche de Luz vamos a mojar más caerito